Ahora su Biblia en Génesis 18.1, ¿se escucha bien al fondo? ¿Hacia el fondo se escucha? Muy bien. Génesis 18.1, ¿habrá su palabra en esta noche? Vamos a ver que lo que el Señor nos quiere entrevistar. Génesis 18.1, si no encuentras Génesis 18.1, bautícese. Amén. Génesis 18.1, leemos en el nombre del Pablo, el único en el Espíritu Santo. Dice el título, Abraham recibe visitantes celestiales. Después le apareció Jehová en el valle de Manré, estando él sentada a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Y se postró en pierna. Y dijo, Señor, si ahora me he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu sierra. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostad debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan. Y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro sierra. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda, sala y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa ya. Pan escogido debajo del rescolgo. Y corrió a Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Y lo dio al criado. Y este se dio prisa a preparar. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado. Y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está asada tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, es aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, Después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que eres a la luz siendo esa vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has, te has reído. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor Jesús, revela tu palabra en esta noche en todos tus hijos. Padre, dale discernimiento a cada uno de ellos, para que pongan por obra al treinta, al sesenta, al ciento por uno, lo que tú les quieres predicar. Padre, predica tú. Sabes que si tú nos prediques, yo no quiero ser el mensajero. Utilízame como una simple herramienta en tus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones, que sientan del alto cielo, Padre amado, y el día que nos llegue la muerte, a todos los que estamos aquí, y a nuestras familias, todos podamos ganar un lugar en el reino celestial, para la gloria y gracia de su nombre. Amén, amén. Y el pueblo dice, la iglesia dice, den un fuerte aplauso, el amén de Dios. ¡Aleluya! Fíjense qué palabra de bendición, hermano. Después le apareció Jehová, en el valle de Manré, estando enceptado a la puerta de su tienda, en el calor del día. ¿A quién le apareció? ¿Abram? ¿Qué dice en la Biblia? ¿Que quién se apareció? ¿Quién se apareció? ¿Abram? Jehová. ¿Cuántos saben que Dios aparece, hermano? Levántan la mano. Ahora voy a enseñarte algo. ¿De qué manera dicen que Jehová apareció a Abraham? Lea el otro versículo. ¿De qué manera apareció? ¿Era una luz? ¿Era una sombra? ¿Era una nave espacial? ¿O cómo dicen que le apareció? Y alzó sus ojos y miró aquí. ¡Tres varones! Díaz conmigo, tres varones. Que estaban junto a él. ¿De qué manera apareció Jehová a Abraham? De forma de hombre. ¿Cuántos hombres había? Tres. ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? Díaz conmigo, háganse, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está aquí? Levante la izquierda, levante la derecha y dale un fuerte aplauso a la Santísima Trinidad. Yo quiero que aprendas. Porque el pensamiento del ser humano que dice, no, yo no sirvo a los hombres, es el pensamiento del diablo. Obvio que amamos a Dios y Dios es sobre todas las cosas. ¿Cuántos saben que Dios es sobre todas las cosas? ¿Cuántos saben que Dios es sobre todas las cosas? Ahora, hay un tema. Lucifer se rebeló contra el Señor Jesucristo en el cielo. ¿Por qué? Porque Lucifer ya no quería servirle a Cristo, sino quería que le sirvan a él. Los cristianos que tienen el pensamiento de que se llaman al cielo igual a los hombres, son cristianos que jamás llegaron al cielo. El pastor, ¿por qué? Explíqueme, claro. Los cristianos que dicen, yo no sirvo a los hombres que trabajan para mí, son gente rebelde. ¿Y sabe por qué no llegan al cielo? Porque le preguntaron a Cristo, Señor, ¿qué hay en el cielo? ¿Quién les dijo a él? ¿Qué les dijo? Él les dijo, ¿por qué queréis aprender las leyes y las cosas celestiales, si todavía no aprendéis las leyes terrenales que hay de parte de Dios? Entonces les dijo, si queréis saber lo que hay en el cielo, primero bebés en lo que tienes que hacer en la tierra de parte de Dios, y cuando pases esa etapa, pasarás a la etapa de saber lo que hay en el cielo, lo que hay en el cielo. ¿Cuánto le aplauden los que son obedientes a las leyes de Dios en la tierra? ¿Quién vive? ¿Quién vive? El rebelde es Lucifer. Salúdenos al rebelde número uno. ¿Cómo le va a reventud? Hace calor. ¿Cuánto sabe que Lucifer odia estar en el infierno, hermano? Levante la mano. ¿No sabe usted que él odia estar en el infierno? Levante la mano. ¿Cuánto sabe que Lucifer odia? ¿Usted cree que él quiere estar ahí? Él es de porquería, que me está oyendo. ¿Cuánto sabe que no está oyendo? Él que estaba allá, en el cielo. Hoy hablaba con la pastora. Le decía, pastora, cuando veníamos para acá, digo, ¿te acordás el viejo loco? El profeta. Estaba medio chiflado el tipo, es verdad. Pero siempre dio un sano chiflado. ¿Te acordás el profeta, el chiflado? Que cuando éramos jovencitos, dijo, yo siento que alguno de los cuatro que están en esta mesa van a ir al cielo. Yo decía, este viejo está re loco, o está tomando un whisky, algo está haciendo. Le digo, pastora, Dios me llevó al cielo. Ayer miraba el huracán. Todos se habrán enterado. Uno de los huracanes más grandes de la historia de la humanidad se postró ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué país? Sobre México. ¿Por qué el huracán más grande que hubo en la historia se postró sobre México? ¿Y por qué ese huracán está azotando esa nación? ¿Por qué? Por la idolatría que hay en Asia. ¿Cuánto dicen a ver? Hermanos, estamos en los últimos tiempos. En México se adora el San la Muerte como a nadie. En ningún país del mundo se adora tanto a San la Muerte como en México. Yo estuve ahí. Tuve la bendición de prevecar en el estadio Azteca. Y adoran a San la Muerte. El día de los muertos se para el país. Hay un día en México que es el día del Señor. Ellos le dicen del Señor a la muerte. No hay colegio, nadie trabaja. Todos paran para adorar al San la Muerte. Me acuerdo que un pastor me llevó a un lugar y me dice ¿Ustedes tienen obeliscos en Buenos Aires? Y le digo, sí. Bueno, venga, yo les voy a mostrar lo que tenemos nosotros. Me llevó a un lugar en México donde había un San la Muerte más grande que el obelisco. ¿Cuántos conocen el obelisco, hermano? ¿Verdad de todo el mundo que no conoce el obelisco? ¿No es argentino? Bueno, más grande que el obelisco era ese San la Muerte. Y estaba así. La Guadania tenía todo un paredón. Casi una esquina, era toda una manzana. Así. La verdad que cuando lo vi se me puso la piel de la llena. Y es lo que yo le vi, hermano, ¿eh? Se me puso, lo digo, a la flauta, dije yo. No, pero bueno, ya está bacano, nos vamos a chicar, ¿verdad? En las esquinas había los narcos en México. El narcotráfico es tremendo, hermano. Tremendo aquí. Ni se compara a lo que pasa allá. El pastor me decía, aquí paran los helicópteros de los narcos y les tiran ofrendas desde los helicópteros. ¿Y qué tiraba, pastor? Rosas, orquedias. No, muertos tiraba. ¿Cuándo llegan a ver? Le entregaban sus sacrificios y sal la muerte. Hermano, me acuerdo que me paré enfrente de ese gigante. Le dije, aunque te pareces a mi suegra, no me importa, diablo. Levanté las manos. El pastor me decía, no, no, que está en los narcos. ¡Levanta la mano! Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que este gigante de las tinieblas caiga y toda esta nación sepa que hay un solo Dios, que es Jesús de Nazaret. ¡Amén, amén! Y amén. ¡Vamos, reajemos! ¡No metemos la mano! Nos subimos a la mano y nos fuimos. Pasaron, eso fue 2011. ¡11! Pil 11, 2000, y no me acuerdo. 12, 13, 14, 2015. Dios me lleva a los Estados Unidos, en Nueva York, en un evento, en un congreso que estuvo Dante Gebel, Dante, estuvo Fraser, un montón, Marco Barriento. Y sentado en una mesa, almorzando con un cantidad de pastores, justo se siente un mexicano en frente a mí. ¿Cómo le va, Pastor Soleimani, Argentina? Dios le bendiga, soy un mexicano, pa, 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 pa. Digo, ¿cómo están con Sala Muerte ustedes? Y le conté la misma historia que le conté a usted. ¿Cuánto dicen a mí? Y se vinaban con la mujer. Y usted no sabe lo que pasó con Mesa Sala Muerte. No, ¿qué pasó? Hará nomás un par de meses. Hubo un sismo. En México hay muchos terremotos. ¿Se acuerdan del terremoto del 86? Donde murieron cantidad de personas. Hubo un sismo en la tierra. Y se quebró a la mitad y se partió. Hermano querido, todo lo que el hombre me clare bajo la boca del Espíritu Santo, eso ocurrirá, eso ocurrirá. ¿Cuánto le aplaudan a los hombres y mujeres que son utilizados por Dios? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? ¡Victoria! Cuando saben que el profeta habló y el sol y el mundo se paró. ¿Sabe usted o no? Diga conmigo, porque tengo No, 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 no Porque tengo la autoridad En mi boca Y en mi corazón Todo lo que pidieres al Padre En mi nombre Yo te lo daré, dijo el Rey Jesús Y mira que humilde que es Nuestro Dios, que dijo Y aún cosas mayores Que yo he hecho Eres el más grande del mundo Hermano, ¿cuánto dicen amén? Por eso voy a tomar un ote a grande Porque tú y yo no somos nada Aprenda de la humildad Del hombre más maravilloso de la historia ¡Ve Cristo, ve Cristo, ve Cristo! ¡Cuánto me atrajo de los que amas! ¡Al Señor! Lo que le quería decir José, cuando vi El tornado por satélite Cuando vi el tornado De la mayor magnitud De la historia de la humanidad Sobre México ¡Pam! Se me vino a la mente Cuando salí de la tierra ¡Pam! Y comencé a subir A subir, a subir Y yo veía la tierra pequeña Y eso lo tengo aquí Hermano, aquí Porque mi alma Se iba para el cielo Entonces yo le decía A la pastora Cuando yo escucho La palabra alma ¡Pam! Se me viene A la mente Cuando mi alma Se fue De mi cuerpo Cuando saben que el cuerpo Hoy está y mañana Ya no está más Hermano Levante la mano ¿Verdad o no? Péguese Decide portate bien Porquería Portate bien Sujétate Porque este es el problema ¿Cuándo saben que esto? Que la carne es el problema ¿Sabían? Hoy estaba leyendo ¿Cuándo saben? ¿Cuál fue la mejor creación de Dios? ¿Cuál fue la mejor creación de Dios? Póngase su mano en su pecho Y diga yo Para los que tienen bajo detalle Y diga yo No, no Póngase su pecho Y diga yo fui lo mejor que Dios creó Toca a su hermano Y diga yo Usted fue lo mejor que Dios creó Los enamorados Y dice Vos fuiste lo mejor Se han demoniado Y hoy leía A mí me encanta estudiar El mundo El planeta ¿Cuándo saben que no hay solamente un planeta? Que hay cientos de miles Hermano Levanten a la mano ¿Sabía o no sabía? Sí Hay tantos planetas Marte Plutón Hay tantos Qué sé yo Cuántos nombres Hay un montón de nombres Pero ¿Cuál es el único que hay vida? Tierra Aquí Que los marcianos No, esas cosas raras no Lo que hay afuera Son demonios O ángeles caídos O ángeles del cielo ¿Cuántos dicen a ver? Sí Y hoy estudiaba Usted sabía Que el corazón Mire lo que Dios creó Nuestro corazón Bombea 180 millones Barriles de sangre Por ser humano Está trabajando Y corre la sangre Por las venas ¿Qué pasa si se para el corazón? Si a mí Se me para el corazón Caigo de nariz Al piz Y caigo muerto Hablando de nariz Estudia también Que la nariz Y la oreja Es lo único que crece Hasta el día de la muerte ¿Cuántos dicen a ver? Por eso algunos tenemos Esta bendición Aprenda Aprenda De lo que Dios hizo La nariz Y la oreja Hasta el día de la muerte Sigue creciendo ¿Cuánto dicen a ver? Entonces no es problema tuyo Ni mío Es que Dios lo hizo así Si sacaran las venas Y las arterias De un cuerpo Oiga Venas Y arterias Y toda clase de venas Que hay en el cuerpo Daría dos vueltas A la tierra entera De un solo ser humano ¿Cuánto dicen a ver? La piel No deja de crecer nunca La piel se regenera Y se regenera La piel Es lo que más estira Del ser humano ¿Cuánto dicen a ver? Hoy estoy hecho Un doctor Sokolinski Pero a mí me fascina Porque yo me quedo loco Hermano Loco Yo leo Oiga ¿A cuánto le gusta Seca la foto aquí? Levanten la mano A todo el mundo ¿Qué se hace? Si todo el mundo Todo el mundo Bueno El ojo Oiga bien Nuestros ojos ¿Cuántos megapíxeles Tiene su cámara de foto? 10 15 Es una locura ¿Verdad? ¿Cuál es la que más Cámara que más tiene? 20 Nuestro ojo Si fuera una cámara de foto 518 megapíxeles Es un ojo De un ser humano ¡Pam! Cuando tomo una fotografía Mire la cantidad de colores Mire, observe Porque yo no pongo loco Observe la cantidad Usted Yo de aquí veo color rojo Y blanco Yo de rojo y blanco Una franja roja Nada más Es medio No Pero en serio Hay tantos colores Rojo, azul, amarillo ¡Pam! Y el ojo 518 megapíxeles Mire si nuestro Dios No es grande, hermano El cabello Crece 6 milímetros Hermanos 6 milímetros No me acuerdo Casi cuánto Pero crece Y crece ¿Cuánto y llename? Esa es la creación De Dios, hermano Mire si usted y yo No somos importantes Que Dios nos dio Lo mejor que hay En esta tierra Ser un ser humano Llamado hijo de Dios Hijo de Dios Cuánto me aplauden fuerte Los que son hijos de Dios Díganle a Dios Gracias por hacerme su hijo Díganle gracias por hacerme su hijo ¿Cuánto y llename? Tocas, tocas, no vienes Tú pares mucho, hermano Porque Dios no quiso Ni que seamos ni perros Ni vacas Ni toros Somos seres humanos ¿Cuánto y llename? Los que me dicen Ay, yo soy vegetariano No, ¿cómo están? Me arrepiento a ser, hermano Porque Dios Creó los animales ¿Para qué? Para que nosotros Los comamos ¿Cuánto dicen? ¡Hame! Uno quiere comer No coma, no hay problema Pero tampoco es pecado Comer carne Y tampoco se va a volver Carnal Por comer tanta carne Los carnales Son los carnales espirituales No los que comemos asado Cada dos por tres Como nosotros ¿Cómo te gusta el asado? No hay, mire Tengo la bendición De haber comido todo Hasta que había De irán La porquería Los huevos de pescado No hay como el chinchurín No, no, eh Una tira de asado No, no, eh A mí me acordé del olor El ser humano A través del olor Le queda grabado Imágenes ¿Vieron cuando usted pasa Y hace Y pum El cerebro lo lleva A algún lugar ¿Se acuerda o no? Ese olor Ese olor Me hace acordar Alguna etapa De mi vida ¿Se acuerda o no? Es por lo que El cerebro tiene Cuando usted Está durmiendo Su cerebro Trabaja más De que cuando usted Y yo Estamos despiertos ¿Cuánto me dicen a mí? Es impresionante ¿Verdad? Todo que se diga Soy impresionante ¿Eh? Somos impresionantes Somos la mejor creación De Dios Hermano Por eso Si tus padres Te dijeron Nunca llegará a la nada Para que existes Eres un bueno Para nada ¿Cuánto le dijeron Así es más de la vida? La otra más A veces ya borrachos Drogadictos A veces ya A ningún lado Hoy estudiando la palabra Me he dado cuenta Que somos los más grandes Que Dios ama Y que creó en esta tierra Cuánto me ha hablado de fuerte Los que son grandes Hijos de Dios Que vive Que vive Listo, vive A ver Ahora Cuando Somos hijos de Dios Tenemos que entender Lo siguiente El más grande Es el que nos creó Porque la creación No puede ser mayor Que el creador ¿Cuánto le dijeron a mí? ¿Cuándo es que el ser humano Se pierde? Cuando se cree Que es alguien Y se olvida De quién lo creó ¿Cuánto le dijeron? ¡Amen! Siempre Tienes que acordarte Que el más grande De todos Está allá arriba Salud menor Díganle Le mando un beso grande Al más grande De todos Nosotros somos hijos Del más grande Subímenlo un poquito mal Nosotros somos Hijos del más grande Y dice Que Dios Se presentó Ante Abraham Entre esos Dijimos que era el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y cuando Abraham Los vio Salió corriendo De las puertas De su tienda A recibirlo ¿Y qué fue lo primero Que hizo Abraham Cuando vio Aquellos hombres Que representaban a Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Digo que hace Bien Está todo bien Qué bueno Que viniste a visitarme Lo primero Que hizo Fue mostrarse En tierra Cuando tienen el corazón Para humillarse Ante Dios Levanten a la izquierda A la derecha Y den un fuerte aplauso A los que se mostran Ante Dios Los hijos de Dios Los que tenemos Que entender Es que tenemos Que humillarnos Cuando dicen a mí Hubo uno Que no se quiso humillar ¿Quién era? ¿Quién era? Díganle Eso le pasa Por no humillarse Ante Dios O hasta dicen ¡Ale! Si tú te crees alguien Dios te bajará De un hondazo Encerida ¿Cuántos saben Que Dios es así? ¿De dónde le va? No Lo que pasa Es que ahora tengo auto Ya no vengo En bicicleta El ser humano Lamentablemente Muy fácil Con dos pesos Tres pesos Que Dios le da ¡Pah! Se la cuenta Y voy a decirle algo Dios No puede confiarte A lo que todavía No has muerto ¿Cuánto me dice la fe? ¿Quiere que se lo explique otra vez? Díganle Dios No puede confiarme A lo que todavía No has muerto ¿Saben por qué Dios no le da dinero A algunos de ustedes? ¿Saben por qué? Porque a los que le da dinero Mirá ¿Cuánto dinero? ¡Vamos al mismo! Hoy me dieron Cien lucas Altos casas Compranol Pasado Compranino Para celebrar ¿Saben por qué Dios no te confía dinero? Porque todavía No venciste Ese demonio Si Dios nos da Es para que El reino de Dios En la tierra crezca Y para que Bendigan a tu familia Haciendo las cosas bien Y ese día Dios te confiará A sus bienes Dios te confiará Al buen mayor Lobo Tanto y abrazo fuerte Los que son Mayor Lobos Dios te confiará Y el reino de Dios Y el reino de Dios Y que se traiga Y que se traiga ahora Un poco de agua Y lavar vuestros pies Y recostados Debajo de un árbol Y traer un bocado De pan Y sustentar Vuestros corazones Y después Pasaréis Pues por eso Habéis pasado Cerca de vuestros cielos Habrán Habrán Supo honrar A los hombres de Dios ¿Cuánto dicen Amen La gente que no sabe honrar A los hombres de Dios Que son portadores De la bendición Jamás serán bendecidos El pastor le dice Hijo Vamos a despegar a la iglesia Nada ¿Por qué me ve a mí? ¿Cara de qué? ¿Cara de mulo? No De mula ¿Cuánto dicen a fe? Gente endemoniada Hermano Gente Si no baja Dios Yo no trabajo Ese fue el pensamiento del diablo ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si no baja Dios Yo no hago nada Dios no va a bajar Dios ya bajó Hermano ¿Cuánto dicen a fe? Y esto se trata de fe Y los que tenemos fe Que estamos en la vida Que estamos en la vida Por Cristo Por Cristo Por Cristo Por Cristo Que vive Que vive Que vive Porque Abraham Honró a los hombres Me dio Dios conmigo La honra La honra Más fuerte La honra Trae la honra Trae la honra La honra Trae la honra Lo que tú haces Por Dios Mañana Dios Alá por ti ¿Cuánto dicen a mí? Por ejemplo ¿Cuánto quieren Su casa propia aquí? Amén Levanten la mano Los que quieren Su casa propia Levanten su mano Edifica de casa a Dios Y Él te edificará Tu casa ¿Cómo es eso? Tú quieres casa Edifica de casa a Dios Aprende A venir A trabajar A llamar A pactar Que Dios Vea desde el cielo Si Dios te ve Tanto trabajando ¿Qué está haciendo? Fulano Está durmiendo Bueno capaz Que está cansado Vamos a ver mañana Llega el día Llega el día de mañana Pin, pin, pin ¿Cuántos saben que Dios Mira desde el alto hermano? Levanten la mano Salúmenos Otra vez Díganme Que amo Señor Con mi alma Dios se para ¿Dónde está Gómez? Si hay un Gómez Bueno La prometió ¿Dónde está Gómez? Está durmiendo Durmiendo otra vez A ver Fíjate cuál es la petición Vení Dale Julián II ¿Qué pidió Gómez? Una casa y uno Ajá Este está más vivo Que el otro viejo A ver ¿Qué quiere? ¿Quién te pidió la oración? Una casa y uno A mí ahora voy a volver Llega a Dios Se sienta en su trono Come ¿Cuántos saben que Dios come? Levanten la mano Claro Si no Para quien inventó la comida ¿Verdad? Nosotros fuimos hechos Imagen y semejanza de él ¿Cuántos saben Que Dios tiene el corazón? Levanten la mano alto El pastor Claro Dice Que cuando ayudó a David Ayúdó un hombre Conforme al corazón De él Cuando tiene el corazón de Dios Levanten la izquierda A la derecha Y denle fuerte El aplauso Que tiene el corazón de Dios Se levanta amigos Voy a ver a mis hijos Toda la obra en la tierra Bien Lo que le mandé a hacer Al López O'Neymar ¿Y cómo está? Espectacular El campo de deporte Sato Parrilla Completa Hay gente trabajando No muy bien No muchas ¿Qué pasó? Está duermendo ¿Qué está haciendo? A ver Yo soy Dios Hijo No te olvides De ver cuándo ¿Y Gómez? ¿Dónde está? Está duermiendo ¿Y Gómez? Deja de dormir Deja de dormir Que quería autocasa Una bicicleta Vale Si se levanta ¿Cuánto viciéndome? ¿Y dónde está Duarte? ¿En la casa? Sí, no vino A ver si la mina de la bicicleta ¿Si alguien es Duarte? ¡Muy bien! Venga Un aplauso al viejo loco ¿No estáis locos? No, no, no 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 ¿Dónde está Paes? ¿Está bien? No, ¿dónde está Paes? Trabajando Trabajando Ahí está Levantando el abrigo ¿Tiermó este mes? Sí ¿Qué pidió? La casa, auto y que se renueve la familia Bueno, renovar en la familia Llevar en la suelda a vivir a misiones Y si sigue viniendo Dale un acto Debe un fuerte aplauso hermano A los que saben de la vida ¡Cuánto de aplausos! ¡Fuerte! ¡Los que le muestran a Dios que lo ama! ¡Me dejan la vida! ¡Por favor! ¡Que tíne! ¡Que tíne! ¡Listo, víveme! ¡Venga la toma de lo que Dios te necesita! ¡Aprende a ambrar la obra de Dios! ¡Más de llename! ¡Aprende a amar a la iglesia! Porque si no fuera... ¿Dónde conoció a Dios? ¿Dónde todos los días nos llenamos? ¿Dónde? ¡De la iglesia! ¡De la iglesia! Si no fuera por la iglesia estaríamos todos perdidos ¿Verdonos? ¿Cuántos tuvieras perdido que no fueras por la iglesia? ¡Jagabulla! Yo estaría mal muerto, 16 veces muerto Por eso soy agradecido al Señor ¡Más de llename! Cuando vea un hombre de Dios, perdale ¡Perdale! ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Porque hoy cualquiera agarra una vida así Y me puse en la iglesia Y tiene un local ¡Fuera, diablo! ¿Cómo nació esa iglesia? Y dividió una iglesia ¡Fuera! Cuando el diablo... ¡Más de llename! Va a dividir una iglesia Y cree que Dios va a estar adentro ¿Quién dividió el cielo? ¿Quién dividió el cielo? Díganle cómo anda el divisor Todo lo que nace de la división Viene del diablo Cuando se divide un matrimonio Por una compañera O por un compañero ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Dios? Lo hizo el diablo Cuando se divide una amistad de años ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Dios? ¿O lo hizo el diablo? Cuando se divide una iglesia Y uno penaltriz va y se abre un local Y le mete un puñalazo a su pastor A su pastora A sus hermanos ¿Lo hizo Dios? ¿Lo hizo el diablo? Por eso hermano abre tus ojos Y camina en obediencia Camina en obediencia Vento y aplauden fuerte Los que caminan en obediencia ¡Gracias para Dios! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Listo, vine! ¡A ver! Y Abraham los bendijo Y corrió Abraham a las vacas Tomó un besardo Tierno y bueno ¿Qué le dio una vaca vieja A los hombres de Dios? Hay gente que no sabe honrar hermano ¿Cuánto dicen a mí? Yo cada vez Que vive un hombre de Dios Bendecido A mi vida Y Dios me dio favor ¿Cuántos saben que Dios nos dio favor de gracia Con los grandes hombres de Dios? Levántala más Pero yo lo son Jamás voy a ver a un hombre A Dios verdadero Que haces como andas con las manos vacías Y ya conmigo No, 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 no Eso es para gente Que no cree Que no tiene fe ¿Cuánto dicen a mí? Jamás los invito a mi casa Quédense a dormir en mi casa No, aquí ya no tengo en mi casa Se quedan los siervos verdaderos ¿Por qué? Porque yo sé que ellos también son portadores de la bendición Yo sé que Dios los usa para bendecir mi vida Por eso no te olvides hermano Los hombres que portamos la bendición No somos cualquiera Somos dignos de llevar el poder y la gloria A los seres humanos A los que necesitan de oración, sanidad Ante los bravos de los que saben honrar A los portadores de la unción de Dios Mira la taba no viene Crece de una vez por todas Crece de una vez por todas Vos que andas atrás el pastor chupame Vos sos un parejil que no tiene el dedo de frente hermano Que querés que andes con quien Que querés con quien me junte Con los más bravos en la cancha Tiene que que vayan con los faros Pero en la esquina otra vez ¿Cuánto dicen amén? Por eso no le ven oído al diablo jamás ¿Cuánto dicen amén? Los que critican a la iglesia un pastor Son hijos del diablo No hijos de Dios ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y dice su palabra Que corrió Abraham Y le preparó todo deprisa Y tomó también mantequilla y leche Y el mecerro Y lo puso delante de ellos Rápido necesito tres personas Suban ustedes tres muchachos Vamos, vamos, vamos Yo soy Abraham Dice que Abraham lo vio Y le preparó todo La comida, el alimento Todo para honrarlo Porque sabía que Porque decía este me cae bien con esa cara Este mira que corbata Mira el cartelito Este hay que decirlo No, no, no Lo que Abraham veía Era quien venía dentro de ellos Cuando me dicen amén ¿Quiénes eran los que estaban adentro de ellos? No los que había por fuera Y cuando empezaron a comer Coman muchachos Coman regositos Así para ustedes Comamos ¿Cómo me gusta comer? ¿Cuánto me gusta comer? Cada vez se me mame Me pongo a mi Y se nos comía asado ¿Eh? ¿Quién es la paz a mi hijo? A ver 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 Que son hijos de Dios Cuando oyen a ver Ciervos de Dios Y mientras estaban comiendo Que fueron abandonados Uno le dijo ¿Dónde está Sara tu mujer? ¿Dónde está Sara tu mujer? Vení Subí 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 vos Sebastián Vallo Vení Con el de pelo largo Que se Y le dijo La vieja está cocinando Para ustedes Y el ángel les dijo De cierto Volveré a ti Según el tiempo De la vida Y tu mujer Tendrá un hijo Vos cocinais al lado Al lado La carpa al lado Estaba cocinando la vieja Y Sara Escuchaba la puerta De la tienda Que estaba detrás de él Y Abraham Y Sara Era un viejo De la mansada Y a Sara Le había cesado De la costumbre De la mujer Y se rió Sara Reíte vieja Y se rió Y decía Después que envejecido Después que envejecido Vieja Fera Que entré de leite Siendo también Mi señor Ya viejo La vieja no tenía fe ¿Cuánto hicieron a ver? La vieja tenía 99 años ¿Cuánto hicieron a ver? Y si es que voy a tener un hijo Estoy arrugado con una pasa de uva Ya no me viene ¿Eh? No me viene ¿Eh? El ciclo menstrual ¿Cuánto saben que si una mujer Ya no viene Su ciclo No puede quedar embarazada Porque mejor ni un lado ¿Cuánto hicieron a ver? ¿Sabía o no? No me viene La vieja Toda en contra tenía ¿Cuánto hicieron a ver? ¿Cuánto hicieron a ver? Dice la palabra El señor Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo ¿Será cierto que le da la luz Siendo ya vieja? ¿Será cierto Que ya le da la luz Siendo vieja Y uno le dijo ¿Hay para Dios Alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios Alguna cosa difícil? Mira tu hermano ¿Hay para Dios Algo difícil? ¿Cuánto saben Que no hay para Dios Nada difícil hermano? Toca tu hermano Dile ¿Habrá algo para Dios Algo difícil? Entonces Sara Lo negó diciendo Me reí Porque tuve miedo ¿Cuánto saben Que el milagro Vino a la vida de Sara? ¿Y la vieja Quedó embarazada ¿De quién? ¿De quién? De mi hijo Brad ¿Cómo se llamó ese hijo? Denle fuerte aplauso A Isaac Dios le bendiga Isaac El hijo de la promesa Ahora Mira lo que Lo que yo te quiero enseñar Y quiero cerrar Esta palabra Siga pará Lo que era mismo Yo creo que No va a hacer ¿Sabes qué? Estoy ocupado Y no me hinchen No se dan cuenta Que tengo problemas La vieja Están demoniables Tienen podridos Y ustedes me vienen ya ¿Dónde será? ¿Usted cree Que los ángeles Lo hubieran bendecido Con el hijo Que tanto le daba? ¿Usted cree Que si Abraham Hubiera tratado Y deshonrado A los portadores De la unción Dios lo hubiera bendecido Al contrario ¿Qué dice Si en un lugar No te reciben A los hombres de Dios ¿Qué dice? ¿Quién tiene que hacer? Sacude Sacude a ese muchacho Y te va A ese lugar Dices Tendré Más lástima Y compasión De Sodoma Y Gomorra Que aquellos Que no reciban A los hijos de Dios ¿Cuánto dice la mente? Pero Abraham No fue así Abraham cuando vio La bendición Dijo Que vencer Por favor Que vencer Voy a bendecirlo La mejor comida Lo mejor Pero no se bañan Muchachos ¿Cuánto dice la mente? ¿Sabe por qué? Porque Abraham sabía Que allí Estaba su milagro Y allí estaba Su bendición Conclusión Siempre que honres A un hombre Verdadero de Dios El cielo se abrirá Y lo que estás Anhelando Llegará Lo que estás Anhelando Llegará Pantan y atlado De muerte Los que saben Perdecir Los que tienen Los brazos abiertos Para la hora Para la casa De Cristo De Cristo Para Cristo Cuántos me aplauden Los que aman La casa Amigo ¿Cuántos se van a llevar Su mirar En esta noche? ¿Se la va a llevar? Póngase de pie Si se va a llevar Se va a llevar